Ocupación Operador de bolsa Exento Ingresos Tengo un plazo fijo de 5 millones de pesos Exento Soy maestra Siéntese Lléneme el formulario, DNI, recibo el sueldo Hay que terminar con el impuesto al salario Estos reclamos siguen pendientes más que nunca Y todos los días luchamos por ellos Necesitamos entonces la izquierda del Congreso En agosto, danos tu voto Por una alternativa política de los trabajadores En Capital, lista 505, Altamira Diputado Frente de Izquierda